Ariel, ¿tú crees que acá se ha hecho un plan B, que puede haber un plan de fuga? Que estas dos acusadas pueden haber estado pensando en estos dos meses, mira, nos cae en cualquier momento la policía, que hayan elaborado un plan de cómo sacar el dinero, cómo salirnos, es que quemaban las papas. Definitivamente, la empresa no está embargada, están embargadas sus bienes, pero no la empresa. Segundo, mi hermana confía muchísimo en su defensa, cosa que está bien, pero confía demasiado en su defensa. Entonces, hasta el día de ayer, tal vez en la mañana, pensó que esto no iba a ocurrir. Al momento en que vio que el juez tomó una decisión, que no es la que ella quería, tal vez decidió cambiar de giro, tal vez decidió irse al país, y hay que tener la seguridad de que mi hermana tiene los medios para irse a este país, puede incluso haber hecho traspasos antes. ¿Tu hermana tiene la nacionalidad israelí? Tiene todavía la nacionalidad israelí. Israel no suele deportar a sus ciudadanos, ¿no? No. No, pero... O sea, si ella llega a Israel, podría defenderse, sería más difícil hablar al Perú. Podría defenderse, pero a donde se vaya, sí hay peligro de fuga. El hecho de que tenga una casa, que tenga un trabajo, el tema del trabajo es justamente muy gracioso. Ella es su jefa. Cuando se habla de un trabajo, ¿no?, de un lugar laboral, estamos hablando de que esta persona depende de una empresa, o depende de un jefe que le va a dar el dinero. En este caso, no. En este caso, mi hermana tiene los medios para irse a donde quiera, puede vender hasta ahorita los bienes que tiene, como ya lo ha estado haciendo. ¿Ha estado vendiendo los bienes? Ha estado vendiendo los bienes inmuebles. Ha vendido un local incluso en cerca de 80 mil dólares menos del precio que era, porque no estaba dinero en efectivo. Y es algo muy curioso que la defensa no lo va a decir nunca a los medios. Pero acá, la realidad es que mi hermana sí tiene peligro de fuga, y por eso que el juez decidió la orden de detención. Yo no estoy feliz con esto. Creo que ninguna hermana... Bueno, ese es un poco... Yo quería preguntarte algo que de repente te va a parecer duro. ¿Hay, digamos, algún ánimo de venganza en relación a ti? Más, digamos, el tema de tu madre es un tema definitivo. Creo que todos estaríamos en una circunstancia de este tipo para ver quién finalmente fue el autor de la muerte de nuestra madre. Eso no tengo ninguna duda. Pero yendo al fondo de tu corazón y de tu sentimiento, ¿hay, digamos, venganza en esto? La gente confunde. No hay venganza. Yo por mi hermana no siento ni odio ni amor. O sea, no sientes nada. Ya no hay nada. Y la has querido, ¿no? Yo lo que siento... Ya la he adorado, mi hermana. Yo lo que siento sí es mucha necesidad de justicia, que puede ser muy parecido al sentimiento de venganza. Porque se está diciendo con un sentimiento de justicia es que la persona que asesinó a mi madre, quiero que pague. ¿No? Si mi hermana fuera culpable, necesito que pague. Porque mi madre no puede cansar en paz. Eso creo que cualquier hijo lo haría. La gente no me entiende. La gente se le hace muy difícil entender por qué hago esto. Pero ni yo puedo dormir en paz, ni mi madre va a poder dormir en paz hasta que sea en justicia. Tal vez mi madre nunca va a dormir en paz. ¿Tú vas a tener algún beneficio económico si tu hermana está en la cárcel? No. Salvo, y la gente no es onza como para negarlo, me imagino que habrá una indemnización, como la persona agraviada en el fondo en esto, pero los dos millones y medio de dólares los heredó mi hermana por parte de mi abuelo. No es patrimonio de mi madre. Legalmente lo que me tocaría sería el 50% que mi hermana heredó del patrimonio de mi madre, pero no son los dos millones y medio que tiene mi hermana en la cuenta. No sé.